Un hombre atentó contra la vida de la actual vicepresidenta de la nación. Yo siento que estoy viva por Dios y por la milita. Todos, absolutamente todos, asesinaron a Fernando Baez Sosa. Y esperá que estalle la crisis, esto va a ser un desastre. El dolor de esas madres y de esas abuelas no son un negocio. No queremos volver a estar en el lugar de los incumplidores, de los mentirosos. Pero tuvimos el vacunatorio, tuvimos las fiestas. Nos querían imponer el Cristina Eterna y tuvimos el valor de frenarla. Yo soy un gato, dice. No mirá, bobo, no mirá, bobo. Y esto es una manipulación autoconstruida. Y con la verdad es pedir un discúlpado como atención. Que madurra la Argentina en noviembre. Todos aquellos que tengan miedo, vayan a buscar otro laburo. Estamos en 2023. Hay que cambiar el chip. Él hay un libro fascinante sobre dos de los crímenes que más conmovieron a la opinión pública argentina. Escrito por el periodista Hernán Vaca Narvaja. Crímenes en espejo. El de García Belsunce, Mujeres de Country, no era de Hermosa, aunque no era estrictamente de un country. Delicia de la justicia country en Argentina. Lo tomen algunos aspectos en solfa, pero después hacen un cuestionamiento severísimo de las investigaciones periodísticas, judiciales, del comportamiento de los vecinos. Bueno, este es el libro. Se los recomiendo que lo tengan a aquellos que les apasiona el delito y sobre todo esta percepción que Hernán Vaca Narvaja ha tenido para con su caracterización de los dos crímenes. Entonces, si ustedes se recuerdan de Carlos Melcoñán, un tipo que fue contratado por la Fundación Mediterránea, sería haber llevado una cantidad enorme de dinero. No sé para qué. Debe estar todavía preocupado lo de la Fundación Mediterránea que tuvieron que pagar a un tipo que supuestamente iba a confrontar con Milley. En realidad nunca confrontó nada, nunca tuvo ningún plan, salvo teñirse el pelo abundantemente, teñirse. Además, tiene mucho pelo, pero se lo teñía muy abundantemente. Pero se llevó la guita. ¿Qué hizo en contraprestación? Este es el tema que uno se tiene que preguntar. Y la última noticia de ahora, de las últimas horas, Milley ha zanjado la cuestión de quién va a ser el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Ahí aparecía uno propiciado por Macri, Ritondo, de la provincia de Buenos Aires, el que había sido compañero de Schiaretti, Randazzo, en la fórmula presidencial. No, ninguno de ellos. También habían hablado de Pichetto, ninguno de ellos. Pichetto, encontró un candidato para asociar el nombre de su gobierno con el de Menem, un sobrino de Carlos Menem, Martín Menem, que es diputado nacional de la Rioja. Ese es el nuevo presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. La verdad que es un golpe muy significativo y que va a traer muchas consecuencias y discusiones en torno a cómo se va conformando el gobierno. También lo ha puesto a Rodolfo Barra, que fue miembro de la Corte como procurador general del Tesoro. Hombre que fue clave en la gestión del Menemismo. Siempre dijo Mirey que tenía una gran admiración por la gestión de Menem, el único que lo recataba de todo un largo periodo. Le voy a preguntar al Ligonero Limia, que es el presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba. Así es, sí. Y va a continuar siendo miembro de la legislatura. Ahora, yo siempre al Ligonero lo asocié con lo más absoluto del peronismo. Ahora le pregunto, ¿qué representación le asigna a usted a esta adhesión, acompañamiento, apoyo de su gobernador Juan Schiaretti para con el presidente electo que va a asumir dentro de unos días? Bueno, primeramente yo soy de cuna peronista y hasta el medio de la peronista. Siempre con la cuna peronista. Sí, 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 obviamente. No, hemos llegado a un momento de un hartazgo de la gente significativo. Creo que el kirchnerismo le ha hecho mucho daño a nuestro país. Y la gente lo demostró en la urna en la última elección, sobre todo acá en la provincia de Córdoba. Juan Schiaretti llevó adelante un espacio político que fue asumido por nuestro país donde se plantearon ciertas cuestiones que yo creo que quedaron muy fuertes dentro de lo que es la nación y son cosas que en este momento se necesitan llevar adelante como volver a un equilibrio fiscal, el federalismo, apuntar a las economías regionales, estabilizar este país, terminar con la inflación. Creo que son coincidencias que las tenemos todos los argentinos y es momento de empezar a hacerlas. Osvaldo Galdon, que es un reconocido periodista, ¿qué visión tiene de esta medanza que está haciendo o provocando o promoviendo de alguna manera mi ley? Y otro que se le acercan directamente. Siempre se acercan al poder. Y el famoso calor del poder que le dicen, ¿no? Yo no estoy hablando públicamente, yo no estoy haciendo el programa ahora y vine porque me invitó a ustedes. Si yo no hablo ni en radio, me llaman de radio de todo el país, yo he decidido guardar silencio. En este programa usted tiene que romper ese estilo que tiene para otras actividades. Ahí está, sin dudas. Entre otras cosas, porque en este mismo programa dijimos que votar a Milley era votar a Macri. O sea que tuvimos razón, entre esas y otras cosas que dijimos. Perdón, Macri parece que está un poco distante de Milley. O Milley de Macri. Pero le ponen los ministros. Nadie lo votó a Macri. No, nadie lo votó a Macri. Hiciese la idea, no se podía presentar. Entonces arregló con Milley que sí se podía presentar. Yo diría la posición que están teniendo los gobernadores argentinos. Es argentino porque en general la posición de los gobernadores es colaborar, dialogar e ir viendo qué pasa. Porque este gobierno lo que tiene, a pesar de algunas certezas que está planteando ya en políticas, como su capacidad para planchar la economía sin siquiera haber asumido, dicen que hay que acompañar y esperar a ver qué pasa. Yo creo, yo adhiero a eso y le deseo... Lo veo muy moderado hoy. Y lo deseo, deme dos minutos más. Y le deseo al gobierno nacional... ¿Ha tomado algo para venir, para estar moderado? No, el que toma de eso es Milley que se lo da Macri, después de la primera vuelta. Milley cambió la motosierra, Macri dijo, no, dame la motosierra, que esta la voy a usar yo cuando vos seas presidente. Y le cambió la motosierra por una tonelada de clonazepam. Y con eso lo tienen ahí hace ya, pobre, tres meses. El día que se acabe clonazepam... Así que la serenidad de Milley obedece a la ingesta de una gran cantidad de clonazepam. Una gran cantidad de clonazepam, que se llama poder real. Poder real. Poder real. Una cosa de la televisión y otra cosa de poder real. Agustín Espastrés estuvo siempre identificado con Milley desde el vamos, con la libertad de avanza, es legislador electo, va a asumir en unos días, va a ser compañero, lo digo en el sentido más estricto, puede llegar a ser compañero de limia. Compañero, compañero. Compañero, compañero, no sé quién será compañero de quién. Él está solo, pero su voto vale mucho por estar solo, porque están empatadas las dos representaciones de los partidos o coaliciones más importantes. La pregunta que yo le quiero hacer es para si es cierta. Milley se hizo muy conocido por su constante prédica en los medios de comunicación en el campo económico. Le pregunto, ¿qué no puede haber llevado a asociarlo a su gobierno, a Luis Caputo, de un triste recuerdo en el gobierno de Macri del 2015 al 2019? Vamos a ir por parte. Luis Caputo, en Argentina y en el mundo, es reconocido como uno de los máximos especialistas en finanzas. El primer problema que tiene que resolver este gobierno encabezado por Javier Milley... Perdón, este gobierno es el que viene, el de Milley. Por eso, este gobierno que viene encabezado por Javier Milley es la bomba heredada desde por falta del equilibrio fiscal que Limia, el compañero Limia, hacía mención acá. Uy, la cosa que voy a escuchar en este programa. No, pero todos saben la realidad. Por falta de equilibrio fiscal en Argentina se fue generando un nivel de deuda tremendo. En los últimos 100 años en Argentina, 90 vivimos con déficit fiscal. Pidiendo plata prestada, quemando la herencia de la abuela. Y bueno, llegó el momento de decir basta. Javier Milley tiene que desarmar esa bomba, que son las LELIC, sin generar una hiperinflación. Y por eso necesita al mejor en finanzas. Y ese Caputo, y a ese rol lo han llamado, a desarmar eso. Una deuda, un país que tiene una deuda a 30 días. Vamos nosotros al banco, cualquiera lo está acá, los muchachos atrás de cámara y consigue deuda a más largo plazo que en el Estado Nacional. Usted no le asigna entonces el rol de un miembro de la casta contra la que atacó sistemáticamente Milley. Pero a ver, nosotros hemos sido muy claros cuando hablamos de casta, ¿no? Son aquellas personas que toman decisiones beneficiéndose de manera personal y perjudicando a la gente. No creo que Caputo lo haya hecho de esa manera. Y que además es una persona que está dispuesta a cambiar, ¿no? Porque adopta las ideas de la libertad y dice, che, hay que hacer una reforma laboral, hay que hacer una reforma fiscal, hay que bajar enormemente el gasto público. Porque el país no da más. No da más. 45% de pobres, que cuando salga la próxima medición vamos a estar cerca del 50. 65% de los chicos bajo línea de pobreza. Un país que no crece hace 16 años. No generamos empleo privado. No puede seguir más esto. Pero es una bomba que nos va a explotar y tenemos que tratar de ir desarmándola cablecito por cablecito. Carla Moreno es abogada y es directora en el ámbito de la Subsecretaría de Cooperativismo y Mutualismo. Así es, de la provincia. Esa es exactamente. ¿Se va a mantener esa estructura en el gobierno de Yarjona? Sí, claro que sí. El gobernador electo ha anunciado públicamente que se va a formar un Ministerio de Cooperativas Mutuales en donde las cooperativas y Mutuales hoy en día están en auge. Es un eslabón más de la economía social. Eso se va para arriba. Claro, se va para arriba. No, usted. No, ojalá. Y después del ámbito donde va a desempeñar su función ejecutiva como directora. Ojalá para que favorezca también al ecosistema asociativo de la provincia. Lo importante acá es entender que el sistema asociativo es un sistema que funciona, es un modelo virtuoso que se ha demostrado en la provincia de Córdoba que ha traspasado fronteras y ese modelo no tiene que ser ajeno a la nación. Ese modelo tiene que, desde la nación hacia la provincia y hacia el federalismo que el gobernador Juan Esquiaretti ha propugnado siempre, va a tener que implementar las políticas públicas necesarias para que el sector asociativo crezca. Ese es el puntapié inicial del gobernador electo Martín Yarrora. Ahora, ¿cuál es el alcance y la influencia de ese ámbito del cooperativismo y las mutuales? Para que la gente tenga una visión clara de ese ámbito. Bueno, las cooperativas y mutuales en la provincia de Córdoba están reguladas por dos leyes básicas y fundamentales que son la 20.321 que regula a lo que es el sistema mutualista y la 20.337 que regula lo que es el sistema cooperativista. Nosotros tenemos un órgano que regula y gestiona todo el sistema que va a implementarse en las cooperativas y mutuales que se llama INAES. Desde INAES se descentralizan distintos órganos locales. De esos órganos locales, el órgano local de la provincia de Córdoba es la subsecretaría de cooperativas y mutuales. ¿Por qué es tan importante el sector? ¿Vamos a tener eso con ese nombre de subsecretaría? No, si se cambia la estructura de la orgánica y si se implementa un ministerio de cooperativas y mutuales. Entiendo yo que la subsecretaría pasaría a depender del ministerio si llegara a funcionar como considera el gobernador electo. ¿Y la condición suya de directora se mantendría o se modificaría en función de ese cambio? En función de ese cambio mi cargo está concursado. ¿Concursado? Concursado, así es. Yo sigo manteniendo el cargo de directora, por concursos saqué el primer puesto por orden de mérito. Miren, es una cosa muy importante destacar que alguien ingresa al ámbito de la administración pública, provincial, nacional, municipal, provincial, por concurso. Así es. Y celebro que así sea, ¿no es cierto? Nosotros lo tenemos que celebrar. Yo también lo celebro porque, a ver, es lindo darle la oportunidad a todos los ciudadanos que quieran formar parte e involucrarse en lo que son las políticas para que puedan tener acceso y ser una herramienta transformadora de cambio. Respecto, bueno, voy a volver después con usted sobre esto que le pregunté al Lime acerca de la... el apoyo del gobernador que está a punto de concluir ya su mandato. No sé si el continuador, ya ahora lo seguirá en ese campo de apoyar y proveer de... En el caso de que a usted le hubieran ofrecido ir a la Nación a un cargo del gobierno de Mila, ¿y lo hubiera aceptado? De... a ver, sí. Sí, siempre y cuando, desde el lugar donde me toque estar, pueda generar un cambio en la gente. Pueda generar un cambio positivo en el ciudadano. Entiendo yo y soy de las primeras que piensa que... a ver, mi candidato siempre ha sido el gobernador Schiaretti. Ese modelo de gestión del gobernador Schiaretti es el que yo apuntalo y el que a mí me gustaría tener en los próximos cuatro años, pero obviamente el consenso popular, el electorado ha elegido al pueblo, el pueblo no se equivoca, lo ha elegido a Milay y desde ese punto vamos a acompañar ese proceso y vamos obviamente a acompañar la gobernabilidad de Milay para que sea para bien de todos los argentinos. Porque si le va bien a la Argentina, nos va bien a todos. La prédica contra Maza que ejecutó de una manera sistemática el gobernador Schiaretti, ¿fue seguida por los cuadros del peronismo? No. Que fue durante tres semanas, continuamente le iba dando a Maza. Es decir, le daba Maza a Maza. Yo creo que desde que yo me acuerdo, tanto José Manuel de la Sota como Juan Schiaretti siempre fueron muy críticos de los gobiernos guindaristas porque los gobiernos guindaristas realmente siempre le pusieron la pata en la cabeza tanto a los cordobeses, al gobierno de Córdoba y al partido justicialista de Córdoba. Me parece que hay una crítica también de toda la sociedad que se le expresó en el voto. Un hartazgo de la gente lo que hizo que ganara Mila y en las elecciones. Lo que Juan Schiaretti planteó en campaña, lo planteó también durante todas las gestiones que le tocó ser gobernador porque realmente acá nosotros hay que recordar que en el 2013 cuando tuvimos un momento tan complicado como fue el acuartelamiento de la policía, desde el gobierno de Quindarita se negaron inclusive a enviarnos las fuerzas necesarias para poder acompañar. A cumplir lo que les les los obligaba, ¿no? Exactamente. Después, en cuanto a la obra pública, yo digo, nosotros tuvimos un plan de obra pública en los últimos 8 años de 8 mil millones de dólares, de los cuales solamente el 5% se lo financió la nación, el resto fue todo recurso de la provincia, pagado por los cordobeses, ¿no es cierto? Y financiamiento que consiguió la provincia de Córdoba. Tenían que terminar una parte de la ruta que va a San Francisco, la única parte que no está terminada es la parte que tenía que terminar el gobierno nacional. O sea, para poner algunos ejemplos solamente. Y bueno, me parece que, digamos, lo que se expresa, lo que expresa la política también es lo que sienten los cordobeses sobre lo que ha sido el quindarismo, y Maza era el representante del quindarismo. Es más, tuvo la responsabilidad en este último año de acomodar la economía y la llevó a los niveles, digamos, peores en cada uno de los números, y una análisis de tipo de cambio, inflación, niveles de pobreza. Así que creo que eso ha sido en un sentir del cordobés sobre lo que el quindarismo, y en particular en esta última etapa del gobierno que, como ministro de Economía, lo tuvo Maza, prácticamente llevando el gobierno adelante, porque todos sabemos que Cristina, digamos, desapareció, y Alberto Fernández, bueno, desapareció hace un montón, digamos. Entonces, creo que los cordobeses vieron, y los argentinos vieron la oportunidad en Miley, y bueno, ojalá que ahora podamos salir adelante, porque estamos en el fondo del mar y necesitamos nosotros salir adelante. Hoy por hoy es Miley, o quien fuera, tenemos que salir adelante, uno que otro. La visión que tiene usted, Gadván, sobre esto que acaba de decir Limea, sobre las desapariciones de los dos Fernández. Algunos dicen que Alberto Fernández terminó por neutralizar completamente a Cristina Fernández de Kirchner porque no le hizo lugar a ninguno de sus relevos, los que venían planteando, a sus políticas, ya sea mediante un acto, una clase magistral, como la llamaba, mandándole una carta, etcétera. ¿Es así? Daría la impresión que es así. Es más, Alberto Fernández, en esa nota que apareció hace poco, esa entrevista, pareciera que lo único que tiene para reivindicar, él, como más importante de su gobierno, ha sido pelearse con Cristina. Daría la impresión... No, dijo que no era un títere. Claro, pero dice, al final soy el único que terminé peleado con Cristina. Si todos terminaron hablando con Cristina, menos yo. Pero si usted me permite, yo quisiera decir algo, porque es muy importante... Diga a todos los que quieran, o Carla, para que sepa, en este programa se interrumpe. Perfecto. No es necesario que yo le dé la palabra. A mí me preocupa lo que están... A mí me preocupa la vuelta al equipo titular del mes y de las finanzas. Dice que nos están planteando endeudar al país nuevamente, en otro proceso, que nosotros lo dijimos acá, van a venir a endeudarnos masivamente, bueno. Entre 15.000 y 25.000 millones de dólares fueron en el avión de oro a Washington a buscar plata, volvieron con casi nada, por cierto, hasta ahora. Pero la idea es endeudarnos entre 15.000 y 25.000 millones de dólares, dicen ellos, para comprar los bonos de la LERIC que son en pesos. Yo le voy a hacer un ejercicio simple a los televidentes. Es para ser que ya están listos para contestar. Ningún problema es la idea, por eso hemos venido. Supongamos que ustedes deben 5.000 pesos, así, en billetes pesos. ¿Sí? Bien. Yo le digo yo... Yo le digo a poco que tiene billetes de 2.000. Ah, no me diga. Dice usted de paso. Hasta altura del mes. Y yo vengo y les digo, te presto 5 dólares, 5 dólares, y te voy a cobrar una tasa de algo así como el 10 o el 12% anual durante 8 o 10 años, para que vos con estos 5 dólares en un país que el presidente que va a asumir anuncia 3 años de alta inflación, y o sea permanente devaluación, vos que me debías en pesos, ahora me vas a deber en dólares. Eso es lo que están planteando como un rotundo y escandaloso negocio en favor del sistema financiero. Quieren pagar, ya lo hicieron con Macri, hicieron parte de eso con Macri. O sea, plantean endeudar nuevamente al país con altas tasas de interés para cubrir una deuda interna en pesos. ¿Ustedes harían eso? ¿Ustedes harían ese canje con los de la tarjeta de crédito? ¿Harían eso? ¿Podemos hacer una pregunta? ¿Cómo propones pagarla? Sí, sí, sí. ¿Cómo propones pagarla? Así no. ¿Cómo? ¿Cómo la propones pagar? Así claramente no. ¿Y cómo? ¿Pero cómo? Crecimiento económico. ¿No la queremos pagar? Sí. ¿No la querés pagar? Mira, de hecho se está retirando sol. De hecho se está retirando la gente. ¿Cómo la vas a pagar? Bueno, no sabe cómo pagarla porque no sabe de economía. Claramente las LELICS, que es lo que el señor habla cuando muestra los billetes para conformar 5 mil pesos, tenemos que entender que son los ahorros de los argentinos. ¿No? Son los plazos fijos de las familias, de las empresas, del pequeño comerciante que tiene su capital de trabajo incluido ahí. Lo que estos actores cuasi chavistas proponen... Yo no soy cuasi chavista y no te voy a permitir un insulto. ...imprimirlos y generar un insulto chavista. O sea, la proximidad es izquierda, son, ¿sabiste? Yo no soy, ni son, son ni de izquierda. Piensa que una deuda en peso es más fácil que una deuda en dólares. Yo te pregunto, si vos creés que el deuda del país está bien, ¿por qué no ponés tu patrimonio en tu nueva deuda? ¿El patrimonio en qué lo tenés? ¿En qué ahorrás vos? Póndelo vos. ¿En qué ahorrás? Tengo pesos. ¿Cuántos? 5 mil y 5 dólares. O sea, por lo menos, por lo que veo, mi timita. La gente ya eligió el peso, el peso, por una vez, pongan el patrimonio de ustedes. Pero si yo tengo todo mi patrimonio laburando. ¿Todo mi patrimonio laburando? No, ustedes quieren poner el patrimonio de la gente nuevamente. Si vos no vas a ir a ver cómo llega adelante una empresa. Yo te pregunto a vos, ¿vas a comprar dólares cuando se produzca este endeudamiento pasivo de nuevo? Sabemos que las deudas se honran, hay que pagarlas. Esto que hablan de que no, que vamos a pagar, porque la deuda en peso, eso es lo que generó la LIC y la LEVAC. Es decir que las deudas en peso son más facilitas. Total imprima un poquito, y hemos tenido ministros de Economía, gobernadores de Jujuy. Imprima, señor ministro, imprima que no hay problema. Estamos en 150% de inflación, y si se termina de espiralizar lo que se espera en diciembre, vamos a terminar cerca del 170% de inflación anual acumulada. Esto, que es lo que no funciona en ningún país del mundo, es lo que tenemos que revertir, tenemos que acostumbrarnos a vivir con equilibrio fiscal, que las deudas se pagan, se honran, y con la bomba de la LIC se la tenemos que desarmar. ¿Cuáles son las formas? O el plan Bónex, que a más de uno se le hace agua la boca, imprimiendo, cosa de reventarnos con una inflación, con una catástrofe social. Por eso, la alternativa, ¿cuál es? Es recurrir a una moneda dura, tomar la deuda, bajar la tasa de interés. Esa tasa imaginaria del 12% no existe en el mundo, sépalo la gente, pero vamos tranquilos, hay gente que sabe, los mejores, preparados y trabajando para afrontar la bomba que esta gente nos dejó. No, el que inventó la LIC fueron ustedes, durante el gobierno de Mauricio Macri. Ustedes inventaron la LIC. No, si vamos a ver una LIC, no somos nosotros. A ver, y venían de antes. Un momentito, a ver, le parece a Carlos... A mí me parece, en mi humilde opinión, que es, hay que ver a quién se lleva puesto en ese proceso. Acá el que paga los platos rotos siempre es el elabón más fino que tenemos en una sociedad, que son los laborantes. Entonces, hay que tener cuidado en ese proceso de no perjudicar a la mayoría. Acá la mayoría, obviamente, son... Vamos a una pregunta. ¿La inflación a quién es el que más perjudica? A todos. ¿A Fiat Auto o al empleado de Fiat Auto? A todos. ¿A quién? A todos. A laburante. A todos. Las personas, mientras mayor poder adquisitivo tienen, pueden sofistificar su ingeniería financiera. Entonces, la inflación no los perjudica tanto. Los empleados, que tienen un sueldo fijo, que tienen que ir a paritaria cada vez que necesitan un incremento, son los que más sufren. A ver... Bajar las tasas de inflación de un país benefician a los sectores más humildes, que son los que primero consumen y sobre todo alimentos, que es lo que más rápido dispara en los procesos inflacionarios. La doctora Moreno dice a todos. Pero hay que tener cuidado. Hay un grado de los que más... A los políticos no los perjudica la inflación, al revés, son los que la generan, ¿no? A todos. No, no a todos. Porque estamos poniendo todos en una misma bolsa. Y no todos los políticos son iguales. No. Usted es político. Mis compañeros acá son políticos. Es además empresarios. Los políticos y yo no me considero... Carla, él es empresario. Y por eso mismo le digo. Cuando digo a todos, a todos nos perjudica. A ver, yo le hago un claro ejemplo. Nosotros, yo veo... Le voy a proponer que el ejemplo lo dé cuando reanudemos, porque vamos al corte. Perfecto. En televisión hay inevitablemente corte. Cuando retornemos, voy a empezar con usted, con ese ejemplo. Fantástico. Que tiene que dar. Unos minutos siempre de paciencia, de tolerancia, para con el corte. Perfecto. La doctora Carla Moreno era la que había quedado pendiente con la palabra. Es la hija de un colega mío de muchos años, el doctor Ricardo Moreno. Que además es el secretario político de las 62 organizaciones peruanistas de Córdoba. Pero no tiene nada que ver con la invitación de ella. Ella viene por su propio medio, por su propio mérito y por su propia trayectoria. Bueno, Moreno simplemente lo saludo como amigo y como colega. Orgullosa, hija de quien soy, obviamente. Fue el único abogado que estuvo presente cuando egresó su padre. Así es. Así es, y me conto. Y lo acompaña. Muy bien, qué bueno, qué lindo saberlo. Unos años más. Saberlo. Ahora sí, el ejemplo que quería poner. No, viendo y considerando, bueno, de lo que estábamos hablando en el tema anterior, yo considero que en esta corrida cambiaria que se está planteando, el tema de tener un dólar que es un peso fuerte y tener un peso que prácticamente, como decía mi compañero acá, ha perdido valor. Y ha perdido valor precisamente por toda esta movida. Y yo apuntalaba recién a Agustín diciéndole que hay que tener cuidado en quién se lleva puesto este proceso de evolución. Que hay que darle obviamente la oportunidad, ¿no? Yo soy una de las que reconoce que hay que probar y ver qué pasa. Pero el ejemplo que le quería brindar es el siguiente. Nosotros tenemos a un Bolt, que es un experto en carrera, que sería y simbolizaría al dólar. Tenemos un peso que sería yo, que no tengo ni idea de correr. Y hay que ver cómo termina ese proceso en el que cuando quiera correr el dólar con el peso, ¿cómo termino yo? ¿Cómo termino yo? ¿En qué sentido? En el sentido que puedo llegar quizás soportando los golpes o quizás puedo morir en el intento y quedarme a mitad de camino. A eso me refiero. Doctora Moreno, ya nos llenó la cara de dedos el dólar. Del 1 a 1, como bien graficó... Galvan. 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 Por eso Galvan. Del 1 a 1 pasamos al 1.000 a 1.000, ¿no? O sea, nos volvimos más pobres, menos productivos, no podemos importar, no podemos hacer nada. O sea, tenemos que entender que este tipo de política ya fracasó. Ya llevó a la gente a niveles récord de pobreza en Argentina. Niveles de indigencia récord en Argentina. Tratemos y trabajemos todos juntos para que de acá a cuatro años los pobres hayan disminuido, la gente pueda vivir mejor, la gente pueda ahorrar, puede invertir, pueda generar empleo. Es el único círculo vicioso, virtuoso que ha encontrado en el mundo. Yo, ahí Agustín, voy a... Es un gran optimista. Yo soy optimista de la misma forma, porque yo quiero que a la Argentina le vaya bien. El tema está en que... A ver, vos recién me planteabas a quién perjudicaría la inflación. El tema está en que el gobierno hoy de mi ley pone gente en el gabinete que ha perjudicado también a la economía social, a la economía de la Argentina en sí. A ver... Y que ha contribuido a esta inflación que tenemos hoy. El mutualismo no es la grande bandera del liberalismo. Debería saberlo porque creemos en la libre asociación de personas con objetivos comunes. Y sí, así es. Somos los nietos de los que hicimos del Hospital Español, del Hospital Italiano. Sí. Todas las cooperativas... Las vivo a diario. O sea, los gringos que laburamos, hicimos todo eso. ¿No? Y vinieron todos en qué ola? En la hora cuando se va a ganar el liberalismo en Argentina, ¿no? ¿Se imaginó usted alguna vez, dada su trayectoria e historia en el peronismo, apoyando un gobierno ultraliberal? El peronismo siempre lo combatió todas las vertientes del liberalismo. Yo le voy a arreglar. No obstante, no obstante, no obstante, la desvirtuación del menemino. Ah, el kirchnerismo no fue una desvirtuación para izquierda. Otra corriente. Ah, bueno. Absolutamente, no obstante, la desvirtuación del menemino. Entonces, necesitamos salir hacia adelante y me parece que necesitamos... Más abajo hay unos peces que uno desconoce. Por eso, por la duda, estamos acá y salgamos. Entonces, me parece que necesitamos nosotros hoy por hoy darnos la posibilidad de generar rápidamente en la economía un shock de confianza fuerte. Necesitamos que, al margen de esta cuestión que se plantea, que es una política particular, que hay que desactivarla al tema de las leyes leaks y resolverlo. Pero nosotros necesitamos rápidamente ir hacia un crecimiento y un desarrollo económico que creo que hay algunas condiciones que van a mejorar para este año. Básicamente, para hacerlo simple, necesitamos el ingreso de dólares. Hay que dar una razón al gobierno que hoy por hoy está, que realmente la CEAQIA fue una cuestión que, digamos, perjudicó el ingreso de dólares. Me parece que el año que viene, por lo que se dice, no va a haber CEAQIA, va a ingresar más dólares por la cuestión del sector agropecuario, pero también fortalecer las economías regionales, la economía del conocimiento, todas esas economías que nos pueden permitir nosotros meter más dólares a la Argentina. ¿Casván? Sí. No, está usted por decir... No, no, no. Sí que yo le pregunte. ¿Hay alguna posibilidad de esa confluencia de intereses pacíficos, como lo plantea Limea, que permita un despegue de la Argentina? Sí, hay posibilidad. Claro que sí. No solo es que hay... Me interesaría que la de... Hay que buscar la posibilidad. Una cosa es que haya y otra cosa que la busque. Primero hay que buscarla. Que eso es la voluntad. La política es, en parte, es voluntad. Es decir, quiero ir o no por este camino. Bien, si se logra, ahí es más complicado porque hay un juego de intereses. Miren, llegaron al poder prometiéndole al pueblo argentino que cuando abriera la billetera iba a salir como lechuga verde y fresca los dólares. Le prometieron al pueblo argentino y se hicieron del poder, con esta mentira y este engaño que nosotros dijimos que eso no iba a pasar, le prometieron que iban a cobrar salarios y jubilaciones en dólares. Y ahora resulta que nos van a endeudar de nuevo, el mismo tipo que nos endeudó la otra vez. Para que los dólares pasen a manos del sector financiero nuevamente y de ahí se lo vuelvan a llevar del país como se lo llevaron aquella vez. Si no hay dólares para el pueblo, que no haya dólares para ellos tampoco. Que no haya dólares para Macri de nuevo. No nos olvidemos que Macri y sus tres hijos se llevaron casi 10 millones de dólares mientras Macri era presidente. Y era cuando ya no había más dólares que los que provenían de la deuda externa. Caputo tiene plata afuera, hizo negocios con los fondos de los que formó parte y asesoró. Usó recursos del ANSES para comprar dólares a sus antiguos socios. Esto ya gobernaron, miren. Yo digo esto, si no hay dólares para el pueblo, como le prometieron al pueblo que iba a haber, no tiene que haber dólares para ningún diputado de mi ley que pretenda aprovechar esta jugada para ir y comprar dólares baratos cuando recién lleguen, porque va a estar atosigado el mercado de dólares. Y después que ellos se hagan de los dólares como hicieron con Macri, a vos te doy esta. La inflación y no vas a ver un dólar en tu vida. Quieren poner en garantía los recursos naturales y la plata del ANSES. ¿Sabes cuándo hicieron esto antes? Hace 200 años. Porque de los que hablamos es esto. Esto no tiene nada de nuevo. Son los viejos delincuentes de hace dos siglos. Con Rivadavia nos endeudaron a la Barimbrother con el mismo argumento. Miren, el 2026. Claro, secar la plata que había en el Banco Nacional. Con el mismo argumento y pusieron la tierra de la provincia de Buenos Aires en garantía. Esto no es nuevo. Tiene 200 años. Esta gente que se presenta como una novedad atrasa dos siglos. Con ese argumento de utilizar los recursos naturales como garantía, nos pusieron la Sputnik y no la vacuna que dio mejor resultado en el mundo. ¿Cómo nos mintieron? Pero tenemos que tener muy claro que esto es una cuestión secuencial. Le pido una aclaración a lo último que dijo. Le pido una aclaración. Garbano, para lo último que usted dijo, que hoy era una ironía, no sé si la cambió. No la hay que hacer escuchar por eso. Le pedí una aclaración. Ah, ya entendí. Como ustedes trabajan para Pfizer y cobran comisiones de Pfizer, no querrían que usáramos la mejor vacuna de Pfizer. Vos cobras comisiones y pautas del Estado. Yo no cobro nada. Yo no. Lo que te decía. Hay una secuencia que Javier se ha cansado de explicarla, que es la que la gente en un 56% ha apoyado, que es la que este conjunto de políticas económicas fue la que transformaron Irlanda en 30 años, del país más pobre de Europa al país con el PBI per cápita más alto. Australia, que en la década de los 80 estaba devastada con procesos inflacionarios no tan altos como el nuestro, han transformado Australia en lo que es hoy, Nueva Zelanda. Este es el camino. Tenemos que solucionar el tema de la LELIC, buscar el equilibrio fiscal, vivir con lo que ganamos. Tenemos que pagar menos impuestos para que la gente pueda ahorrar, pueda invertir y se pueda generar puestos de trabajo. Porque es lo único que nos va a terminar dando trabajo de calidad, Carla. Pero frente a eso... Es lo que en Argentina hace más de 10 años no se genera en el sector privado. Carla, no se genera. Agustín, pero para hacer eso y para implementarlo, lo que acá debería este gobierno, el nuevo gobierno de mi ley, es apuntalar a los controles. Aceitar los controles que hay en todos los mecanismos. Porque yo creo que a partir de ahí, de aceitar los controles, me parece que vamos a lograr un Estado eficiente que es el que todo el mundo pretende. No hay sector más regulado en la economía que el sector financiero. No existe. Claro, pero hay que aceitar los controles. Este fue el gobierno que controló y midió las góndolas, ¿te acordás? El ministro de Economía midiendo las góndolas. Controló precios, controló el tipo de cambio. Dejemos a la gente vivir en libertad. Que la gente pueda ofrecer sus bienes y servicios al precio que la gente quiera y que el que los compre, los compre... Y el que lo tenga para comprar, lo que se podra. Alemán, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuándo logró abastecer el mercado interno? Mientras tuvo el pie encima del control de precios, cuando dijo, basta de esto, aprovechando que los muchachos de Estados Unidos estaban de vacaciones, fue ministro de Economía, encendió el motor, abrió las puertas a la libertad. Y mirá lo que pasó con Alemán. Para sacarla del mundo del cooperativismo y de las mutuales. Hay en el Parlamento local, en la legislatura unicameral, como se quiere decir, una paridad de fuerzas. ¿Usted cree 33 contra 33? ¿Es así el número más? Ya hay 34, me parece, que hubo una que saltó. No sé dónde va a ir a parar el despaché, porque su voto va a ser muy requerido. ¿Se puede gobernar una provincia, en la legislatura, con una paridad de fuerzas así tan grande? Porque hasta ahora, el peronismo local, desde el fin del siglo pasado, que cuando llega al gobierno en la provincia de Córdoba hasta ahora, siempre tuvo una gran mayoría. Y pudo hacer lo que quiso. Ahora, se necesita que, para lograr que esas dos fuerzas que son iguales, puedan armonizar y beneficiar al conjunto de la sociedad. Consenso es la palabra. Yo creo que... Usted dijo que se recién controle para una cosa, y ahora dice, para eso, consenso. Para la democracia, para ejercer la democracia, consenso. Yo creo que, logrando el consenso, la democracia se logra a través del consenso. No hay otra fórmula. Es un mensaje para ustedes. Si acá tenemos políticas públicas que favorecen a los sectores, yo entiendo que el Poder Legislativo va a ser el primero que va a favorecer, apoyar al gobierno si beneficia a los cordobeses. Ahora, si no beneficia a los cordobeses, hablando del Poder Legislativo, no de la provincia. Sí, sí, claro, del Poder Legislativo. Si no beneficia a los cordobeses, yo creo que los legisladores son bastante inteligentes, lo han demostrado en estos años, y van a ser los primeros opositores. Siempre y cuando, obviamente, acá lo que se logre es el bien común de la gente. A eso tienen que apuntar las políticas públicas. ¿Usted cree que puede lograr un entendimiento teniendo esa paridad? ¿Por qué no? ¿Alguna pregunta? Actualmente, hoy por hoy, tenemos una conformación de Cámara distinta, ¿no es cierto? que una mayoría hacemos por Córdoba. Pero Córdoba, y también lo remonto hacia otras Cámaras, donde me ha tocado de cerca trabajar, no ser legislador, pero estar al lado de legisladores. Digamos, los dirigentes políticos de Córdoba creo que son dirigentes políticos que, al margen de la cuestión partidaria de la defensa que tienen sobre diferentes pensamientos cada uno, creo que prima el sentido común y prima siempre esta cuestión, como decía Carla, de los consensos que hay que lograr. Y también hay una cuestión que, digamos, el habitante cordobés, digamos, el ciudadano cordobés realmente es una persona que está encima también sobre las decisiones que toman los políticos, en este caso los legisladores, de lo que estamos hablando. Y nosotros estamos en una provincia que viene creciendo sistemáticamente al margen del contexto nacional que tenemos y necesitamos y necesitamos tener una legislatura que te acorde del pueblo que tenemos y la necesidad que tenemos. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo, este año tocamos un montón de leyes que tienen que ver con incrementar la actividad económica, el biodiesel, el billetano, la economía del conocimiento, los parques industriales, sobre eso tuvimos todos de acuerdo, los peronistas, los radicales, los de izquierda, los de encuentro vecinal, todos, porque son cuestiones que hacen el crecimiento de la provincia. La libertad avanza, no lo olvide. Bueno, ahora no estuvo representante, pero bueno, espero que ahora acomenza esas cosas. Obviamente, ahora cuestiones que puede haber un debate ideológico como por. Sí, dígame. La doctora ha dicho consenso. Consenso, una gran palabra. Pero, ¿qué es la posibilidad de una, a pesar de la paridad, de una confrontación? Sí, siempre está la confrontación. No obstante que, numéricamente, están a la par. Yo creo que por ahí no tienen tantas diferencias. Porque la política, muchas veces, es confrontación. Por supuesto, claro. Pero bueno, ahora tienen como un vórtice en común, que es participar del mismo gobierno. Deberían. Poder ser medio de acuerdo, supongo yo. Porque si coincide el mismo presidente... ¿Implica algún tipo de renunciamiento de postulado, de programas, de ideas? Miren, yo lo voy a decir así. Si Javier Milei, pero eso es el orden provincial. Pero voy a esto. Si Javier Milei decidiera ir al abrazo con los gobernadores, no estaría renunciando a nada, estaría ganando en beneficio del pueblo argentino. Porque los gobernadores, todos han sido elegidos por sus pueblos y tienen un programa que tienen derecho a cumplir. La democracia, no es solo la elección del presidente, la democracia es la elección del pueblo. Por ejemplo, el pueblo de Córdoba eligió al doctor Yaryora con un programa y el doctor Yaryora y el pueblo de Córdoba tienen derecho a exigir al presidente que les permita cumplir ese programa. Entonces, a veces los gobernadores... La palabra que acabo de utilizar usted. Permitir o demandar y exigir. No, demandar y exigir. Que les permita cumplir a cada gobernador el programa que los pueblos de las provincias han votado. Sin la extorsión de pasar a degüello, como los unitarios hace 150 años, a cada gobierno provincial. Yo me acuerdo cuando Macri sumió, a los dos meses, en febrero, dijo, gobernador que no se someta, gobernador que le declaramos la guerra. Eso no es democrático. Esa no es una forma democrática. Para nada de moverse. Si mi ley, por el contrario, se enfeuda y se entierra en esos sectores porteños que Ilia decía en las 20 cuadras que se encuentran... De la recoleta. Claro. Si mi ley se enfeuda en ese sector, lo que va a pasar va a ser trágico. Porque no es nuevo todo esto. Estos ya gobernaron. Gobernaron con Macri. Gobernaron con De la Rúa. Ya gobernaron otras veces. Estas políticas se han aplicado y no es nuevo. En seis meses, si se cumple lo que mi ley viene diciendo, en seis meses va a haber dos millones de argentinos más en la pobreza. Vamos a terminar porque desgraciadamente la hora y con la única mujer que hay en el programa. ¿Qué aspira? ¿A qué se refiere con qué aspiro? Una aspiración suya como miembro de un poder. Usted pertenece al ámbito del poder ejecutivo. Bien. A ver, como mujer aspiro... Hizo bien de distinguir a qué aspira. Perfecto. como mujer yo aspiro a que haya más mujeres ocupando puestos jerárquicos y decisiones de poder. ¿Por el solo hecho de ser mujer? No, no, no. No por el solo hecho de ser mujer, sino para que también se respeten los cupos, para que más mujeres se vean involucradas en la política como una herramienta transformadora de cambio, porque considero y soy de las que piensa y siente que una mujer cuando se involucra en la política, la política cambia a la mujer. Pero cuando muchas mujeres se involucran en la política, la política es la que cambia. Y eso es lo que yo aspiro. Carlos Borón terminamos el programa con esta aspiración para que haya un rol más activo y la integración de las mujeres cuando en el mundo hay algunos países que ya combaten la paridad de mujeres con hombres en el campo de la sexualidad particularmente. No en el campo laboral, pero luego eso se traslada al campo de las actividades laborales y también a las retribuciones y al rol preponderante que llega a tener gracias a todos. Muchas gracias. Suerte en el nuevo proceso legislativo que se inicia porque yo no los voy a volver a ver hasta dentro de unos meses. Ustedes también. Muchas gracias por haber venido y mucha suerte. Hasta la próxima. No queremos volver a estar ahí. Gracias. 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 Gracias.